Voz de la Iglesia Acabas de hacer clic con Jesús Comenzamos Buenas tardes Ya estamos aquí en el programa Que se ha hecho viral en las redes Creo yo No con la Con un gran número Pero si con algunos que siguen Escuchando clic con Jesús Créanme que no deja de sorprenderme Lo bien que me paso cuando grabo este programa Hay que apasionarse en algo Y hoy te hago yo una pregunta ¿Qué te apasiona? Un cantante Un grupo de banda Un artista El hip hop Un grupo De banda Un grupo de chinos de jóvenes Que tienen mucha fama Te apasiona el juego Te apasiona oír música Pintar ¿Qué te apasiona? Hoy te voy a decir Lo que realmente me apasiona Me apasiona un hombre Que nunca ha pasado de moda Sí Nunca ha pasado de moda Ni se ha hecho viejo Ni tiene arrugas en su rostro Ni le duelen los huesos con los años Un hombre Que lo dio todo Así como lo oyes Lo dio todo Todo Y lo más grande que dio Fue el amor Me imagino que sabes De quien estoy hablando Bueno En una ocasión Un niño le preguntó A su maestra Maestra ¿Qué es el amor? La maestra Se desconcertó Azorada Con la pregunta del niño Y se le ocurrió Lo siguiente A ver niños Vamos a salir al patio Y cada uno de ustedes Buscará algo Que exprese Lo que es el amor Vamos Salgan Al patio Bueno Aquellos niños salieron Corriendo En estampida Uno de ellos Encontró un caracol Primero lo observó Y veía que cuando lo tocaba Metía sus antenitas Se quedó un buen rato Observando Sin moverse Y el caracol Sacó otra vez Sus antenas Y empezó a caminar Despacio Despacio Dejando una huella Pegajosa En el suelo El niño Le causó gracia Porque dejaba Una marca Y pensó Pues así Deja la marca El amor Bien Otro escogió Una de las flores Del jardín Una niña Muy delicada Y cuando olió Aquella flor Olía tan rico Era de color Entre rosa Y blanco La niña La arrancó Y se la llevó Otro Logró agarrar Una mariposa Amarilla Y negro Y se le hizo bella Porque tenía así Como cosas Que brillaban Con el sol Y así Cada uno De los niños Fue eligiendo Diferentes cosas Incluso Uno escogió Una piedra Curioso ¿No? Una piedra Llegaron al salón Cada uno De ellos Con lo que Había elegido Se sentaron En el suelo Y la maestra Empezó a preguntar ¿Quién quiere Empezar a decir Lo que trajo Y por qué? Uno de los niños Dijo Yo, yo Yo quiero Yo traje Un caracol Me llamó La atención Como cuando Siente La presencia De alguien Se protege Y se mete En su concha Y cuando Se ve libre Va caminando Despacio Y deja Una estela Como una baba Y creo Que el amor Nos va dejando Una huella Muy bien Dijo la maestra Bravo Así es el amor Deja una huella La niña Que traía la flor Levantó la mano Y dijo Yo, yo participo Yo corté Esta linda flor Huele lindo Y se me hace Y se me hace Que así es El amor Cuando uno se ama Huele lindo Se siente Se huele Muy bien Le dijo La maestra Muy bien Otro dijo Yo traje una piedra Así me dio seco Una piedra Y los niños Se abrieron Los ojos ¿Cómo que una piedra? Le dijo la maestra Sí, maestra Una piedra Porque creo Que el amor En ocasiones Lastima Y duele La maestra Corroboró Lo dicho antes Muy bien Juanito El amor En ocasiones Duele Cuando papá Y mamá Nos corrigen ¿Verdad? A veces Nos duele Pero lo hacen Por amor Muy bien ¿Quién quiere Seguir? ¿Quién quiere Tomar la palabra? Y la niña Que había traído La mariposa Se movió Inquieta Y levantó Su mano Yo elegí Una mariposa Pues parecen Sus alas Como de plata Y son muy frágiles La maestra Dijo Sí, en verdad Sus alas Son muy frágiles Y si te fijaste Tus dedos Han de tener Un polvito De la mariposa Había una niña Con la mirada Perdida Incluso La cabeza Agachada Y la maestra Le preguntó Carmelita ¿Nos puedes decir Tú qué encontraste? La niña Medio apenada Medio que no Quería hablar Pero por fin Se animó Y dijo Yo vi la mariposa Vi el caracol Vi la flor Pero pensé Que si lo traía Les haría daño La flor Se marchitaría El caracol No volvería A salir De su concha La mariposa Ya no podría volar Porque mis dedos Le quitarían fuerza Sus alas Todo mundo Se quedó Boqueabierto La maestra Quedó azorada Con la reflexión De Carmelita Y dijo Tienes razón El amor Es algo Que surge De dentro Y que no podemos Decirlo Con palabras Tus compañeros Han querido Decir Lo que es el amor Con un signo El amor Es el respeto Que siento Por el otro Sin lastimar Sin quitar La esencia De lo que es Y para lo que fue creado En muchas ocasiones Escuchamos La palabra Amor Pero desgraciadamente Muchos confunden La esencia De lo que es El amor Y a veces Vaciamos La palabra De sentido Auténtico Y real Solo hay un hombre Que supo darle La dimensión Que tiene En la vida ¿Quién creen Que es? Y rápido Contestó uno Jesús Jesús Fue el que le dio El sentido A esa palabra Amor Porque el amor Tenemos que aprender A amar Desde el fondo De nosotros mismos Sobre todo Regalando Nuestra persona A otro Porque el amor No solamente Son cosas El amor Sale de dentro Y Jesús Se regaló Y el padre En la Biblia Dice Un evangelista Escribe Tanto amó Dios Al mundo Que le dio A su hijo Imagínense Nos dieron De regalo A Jesús Porque Jesús Es el amor La maestra Prosiguió El amor No es un yo Y otro yo Y otro yo El amor Es un nosotros Solo así Llegaremos A amar De verdad El amor No se puede Comprar Con dinero El amor No es claviza El amor No es una emoción Pasajera El amor No es invasivo El amor No se puede Obligar Niños El amor Es la palabra Que debe De llenar Nuestro ser Pero tiene Un aire De misterio Y que a veces No entendemos Y no lo podemos Decir Con palabras Sino con signos Es decir Que se tiene que Trabajar Alimentar Descubrir Porque día a día Tenemos que alimentarlo Es como una hoguera Si yo no le echo leña La hoguera se acaba Vamos a dejar Un espacio Para ir A un mensaje Y regresamos No te vayas Ey ey No te vayas En un momento Regresamos A clic con Jesús Te invitamos A participar En el primer Sorteo anual De la Arquidiócesis De Tlalnepantla Que se celebrará El próximo 13 de febrero De 2022 Podrás ganar Una camioneta Volkswagen Taos 2021 Y muchísimos Premios más Puedes adquirir Tus boletos En tu parroquia O en el punto De venta más cercano Compártelo Con tus familiares Y amigos Y no dejes pasar Esta oportunidad Para ganar Ahí nos vemos Permiso de Gobernación 2021-01-74-PS04 Consulta los términos Y condiciones En www.tierraenmedio.org.mx Diagonal Sorteo Estoy aquí Para adorarte Para adorarte Señor Mi Dios Para sentir Tu amor Tu amor Estoy aquí Para amarte Señor Señor Mi Dios Para sentir Tu luz Tu luz Abro mis ojos Abro mis ojos Y tú me miras Con perdón Mi Dios Desde esa hostia De amor De amor Porque eres luz En las tinieblas Y me hablas Con verdad Porque lo único Que quiero Es hacer Tu voluntad Ya estamos aquí De regreso Para continuar Con el programa De Clic con Jesús Al principio Del programa Yo te decía Ya que regresamos Que realmente Lo que me apasiona Es ese hombre Que lo dio todo Y es Jesús El que dio todo El que cree en Jesús Ve en él El verdadero rostro Del amor La misión de Jesús Fue mostrarnos El amor infinito Del papá Del padre A quien decía Abá Porque Dios nos ama Sin condiciones Jesús Es el amor Que se hizo carne Es la carta Es la carta Es la carta Jesús se convirtió En vocero De Dios María Entendió muy bien Esto Y dice A los creados En las bodas De Caná Hagan lo que Él les diga. Y los criados llenaron las vasijas de agua que convirtió en vino. Eso ustedes ya lo saben. Hay que poner nuestra agua, nuestros peces, nuestros panes en las manos de Jesús. Atrévanse, chicos, atrévanse. Atrévanse a darlo todo, a poner todo en sus manos. En el capítulo de Mateo, capítulo 25 del Evangelio, Mateo pone en labios de Jesús lo siguiente. Vengan, benditos de mi Padre, a tomar posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Era un extraño y me hospedaron. Estaba desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron en la cárcel y fueron a verme. Y aquellos hombres le preguntaron, ¿cuándo hicimos todo esto? Y Jesús les respondió, Les aseguro que cuando lo hicieron a uno de mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. Soy de Cristo. Sigo a Cristo. Él es mi escudo, mi fuerza, mi energía, mi vida toda. Esto es lo que tenemos en mente. Y claro que no somos perfectos, pero vamos en camino de. Esto no es fácil de cumplir, y menos ahora. Porque hemos perdido la confianza en nosotros mismos y en los demás. ¿Será cierto que el hombre de hoy está enfermo? ¿O aquel que viene y se acerca y me pide caridad? ¿No es cierto que a veces dudamos? ¿No será que se vendó la pierna para engañarnos? ¿O decimos, no, esta señora ya está muy fuerte todavía. No, no, yo no le voy a dar nada. Ojo. No nos toca a nosotros juzgar las intenciones de los demás. ¿Será o no será? A nosotros nos toca darlo todo desinteresadamente. Cuando alguien se acerque a pedirte algo, dale. Pero dale también tu persona, tu sonrisa. Un saludo. Aunque sea de lejos y con tapabocas, no importa. Los ojos también sonríen. Jesús pasó la vida haciendo el bien. Hagamos clic con Jesús, que nos ama. Nos da la oportunidad de que Él mismo nos enseñe cómo debemos amar. Tenemos que hacer próximos a los otros. Porque el prójimo es el que tengo cerca, pero es también el que tengo lejos. Y si con los de cerca no hacemos clic, con los que estamos cerca no nos amamos, pues seguramente con los que están lejos tampoco los amaremos. Jesús siempre buscó defender a la persona, fuera quien fuera. Siempre hizo el bien. Nosotros podemos hacer lo mismo, ¿no crees? Tenemos talentos. Nos han sido dados para ponerlos a trabajar, como dice la parábola. El que tenía 10, el que tenía 10, dobleteó sus talentos, el que tenía 5, también los dobleteó. Y el que tenía 1, le dio miedo. Le dio miedo perderlo y le enterró. Chavo, chava, gente adulta, jóvenes, adultos. Quien me oye. Hay que poner nuestros talentos, desarrollarlos. Incluso sé de alguien que dice, bueno, yo soy invisible. Me tengo a mí mismo y no necesito nada ni de nadie. Qué equivocados estamos si pensamos así. Que nadie nos vea porque no quiero dar nada. Ojo, no pensemos así. Tenemos cosas que dar a los demás. Clic con Jesús te hace tener ganas de darte, de partirte, de desgastarte en favor de otros. Piensa en los que viven contigo, con los que a veces no necesitan nada de nosotros. Pero nosotros podemos ofrecernos ayudar, a levantar, a no quedarnos tras trinchera en nuestro egoísmo y en nuestra autosuficiencia. Esta semana es la semana de los jóvenes, este mes, la semana de las misiones. ¿Qué podríamos hacer para poder ayudar a aquellos que necesitan de nuestra mano amiga? Me tocó ir a un centro de acopio, créanme que fue impresionante lo que se logró juntar aquí en la diócesis de Tzalipantla. Mucha ropa, víveres, agua, etcétera. Fue muy bonito poder estar ahí. Jesús espera que lo escuches y que sepas descubrir la misión. La misión a la que te invita Él. Porque si cumplimos con nuestra misión, seremos muy felices, plenos. Y la misión que tenemos primero es seguirlo a Él. Poner nuestro pie en su huella. Seguir sus pasos. No importa dónde estés, con quién estés, qué hagas, cuál sea tu trabajo, cuál sea tu estudio. Jesús quiere que tú le sigas. Pues sigamos a este Jesús. Y aunque sabemos que no somos perfectos, Él nos sigue amando como somos. Clic con Jesús. No te olvides del próximo martes a las 5 de la tarde. Hasta la próxima. Quiero seguir tu voluntad. Me guías hacia la verdad. Cuando estoy contigo. Por siempre yo te quiero amar, tu vida es la que quiero soñar, mi mano nunca vas a soltar. En ti quiero habitar. Por siempre yo te quiero amar, tu vida es la que quiero soñar, mi mano nunca vas a soltar. En ti quiero habitar.